Buenos días, soy Jorge Pérez y hemos escogido cinco lugares de la casa que más me gustan. Esta piscina que para mí es impresionante, con todos los materiales, con todas las piedras de río naturales del área. Este cuarto a mí me encanta, fue un cuarto que lo diseñamos pensando en el lugar que iba a estar más cercano al agua. Entonces es la parte más baja, en donde tú oyes el mar y el quebrar de las olas y estás adentro de las rocas. Este es el cuarto principal, que lo diseñamos yo y mi señora, basado en la forma que nosotros queríamos vivir. Tiene una vista de 360 grados. Aquí no hay alfombra, sino todos son piedras de río que crean el diseño del cuarto. Todo complementado con madera local y con arte artesanal nativo otra vez. El comedor es algo espectacular. La base de la mesa es un tronco natural precioso. Las sillas todas hechas en México en la misma clase de madera. Un candelabro que los buscamos, yo creo que hasta el fin del mundo, para conseguirlos. ¿Qué te puedo decir de esta sala? La hemos hecho completamente informal, con las playeras pegadas a la sala. Una superficie preciosa, en donde se le van dando colores muy mexicanos. Estás completamente natural, hasta en el verano, que hay tanto calor. Las brisas aquí vienen por todos lados, entonces te sientes muy cómodo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!